Y también a continuación vamos a compartir íntegra la entrevista que le hizo Bernarda Llorente para la Agencia Estatal de Noticias Telam al Papa Francisco. El otro día hicimos un programa especial con ella y adelantamos unos tramos. Así que quédense porque ya comienza y de esta manera la entrevista completa que le hizo Bernarda Llorente al Papa Francisco. Francisco, usted fue una de las voces más importantes en un periodo de muchísima soledad en el mundo y de muchísimo miedo cómo fue la pandemia. También fue una de las voces más importantes en catalogarla, como las limitaciones de un mundo en crisis, en lo económico, en lo social, en lo político. Y en ese momento es una frase muy interesante que dice nunca se sale de igual manera de una crisis, se sale igual o se sale peor. ¿Usted cómo cree que estamos saliendo hacia donde nos dirigimos? No me está gustando. En algunos sectores se ha crecido, pero en general no me gusta porque se vuelve selectiva. Fíjate, el solo hecho que África no tenga las vacunas o tenga una mínima dosis quiere decir que la salvación de la enfermedad también fue dosificada por otros intereses. Indica algo que no funcionó. ¿Por qué digo esto? Que nunca se sale igual. Porque la crisis te cambia, necesariamente te cambia. Más aún, son momentos de la vida donde uno da el paso adelante. Está la crisis de la adolescencia, la crisis de la mayoría. O sea, en la vida la crisis de los 40. La vida te va marcando etapas con crisis. La crisis te pone en movimiento, te hace bailar. Y uno tiene que de alguna manera saber asumir una crisis. Si vos no la sabés asumir, necesariamente la transformás en conflicto. Y el conflicto es cerrado. El conflicto busca la solución adentro de sí mismo y se destruye a sí mismo. En cambio, la crisis es necesariamente abierta, te hace crecer. O sea, una de las cosas más serias en la vida es saber vivir una crisis. Vivirla bien, no con amargura. Bueno, ¿cómo la vivimos la crisis? Cada uno la vivió como puede. Hubo héroes en esta crisis. Puedo hablar de lo que acá tenía más cercano. Médicos, enfermeros, enfermeras, curas, monjas, laicos, laicas. Que realmente dieron la vida. Algunos murieron. ¿Cuántos médicos murieron? Creo que en Italia murieron 60, 60 y algo. Dar la vida por los demás es una de las cosas que apareció en esta crisis. Los curas también se portaron bien. En general, la mayoría. Porque estaban las iglesias cerradas, pero llamaban por teléfono a la gente. Incluso curas jóvenes que iban a golpear el puerto a los viejitos. Quienes que necesitan el mercado y hacían las compras. O sea, la crisis te obliga a solidarizarte. Porque están todos en crisis. Y de ahí se crece. También uno pensaba que la pandemia había sido un límite para muchísimas cosas. Un mundo desigual, una crisis ecológica, un individualismo enorme. La crisis de los propios sistemas políticos y de representación. Uno pensaba, bueno, la crisis va a servir para replantearse una serie de cosas. Y lo que uno ve es un poco los factores de poder, intentando reproducir las mismas condiciones antes de la crisis. ¿Cómo se puede construir fraternidad hoy en un mundo tan polarizado, tan desigual, con tantos discursos de odio y con el descarte? Así como digo que de la crisis no se sale igual, sale mejor o peor. También digo que de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial. Económica o política o de ciertos sectores de poder, pero no se sale totalmente. Quedás aprisionado por la opción de poder que hiciste. Te transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más. Usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis. Y salir solo. Pero de la crisis no se sale solo. De la crisis se sale arriesgando, tirando la mano del otro. Si vos no le tomás la mano al otro, no podés salir. Entonces ahí está lo social de la crisis, de salir de una crisis. Y esta es una crisis de civilización. También la naturaleza está en crisis. Yo recuerdo, hace unos años recibí a los jefes de gobierno, había algún jefe de Estado, de los países de la Polinesia. Y algunos decían, recuerdo uno que dice, nuestro país está pensando en comprar tierras en Samoa porque dentro de 25 años quizás necesitamos más, porque está creciendo el mar. Nosotros a veces no damos cuenta. Pero hay un dicho español que nos tiene que hacer pensar. Dios perdona siempre, eso lo digo. Quédate tranquilo que Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Nunca. No perdona nunca. Se la cobra. O sea, vos utilizas la naturaleza y te viene encima. Un mundo recalentado que también nos saca de la construcción de una sociedad justa, fraterna. O sea, está la crisis, la pandemia, el COVID famoso. Cuando yo estudiaba los virus corona, a lo más que te producían, era un refrío. Ahora se fueron mutando, mutando, mutando y pasó lo que pasó. Y ahora se están mutando para atrás otra vez. Es curiosísimo todo el mundo ese de la mutación de los virus. Pero una crisis viral, pero también una crisis mundial. Una crisis mundial en nuestra relación con el universo. No vivimos en armonía con la creación. Digo la creación, el universo, digamos. No vivimos en armonía. Lo abofeteamos a cada rato. Lo abofeteamos mal. Usamos mal nuestras fuerzas. Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento. No solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza. Una experiencia personal. En Aparecida, hace 10 años más, estaba en el equipo de redacción. Y llegaban las propuestas de los brasileros hablando de cuidado de la naturaleza, de estos brasileros que tienen la cabeza. Yo hace 15 años, por poner una fecha cerrada, yo no entendía nada de esto. Y me fui despertando de a poco, de a poco, de a poco. Y ahí me vino la inquietud de escribir algo. Y cuando viajé a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a la ministra del Ambiente a recibirme al aeropuerto. Yo iba a hablar a la Unión Europea. Que era Segolaine Royale en aquel tiempo. Y ella en un momento me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo sobre el ambiente? Y le digo, sí. Por favor, publiquelo antes de la conferencia de París. Y ahí llegué, me volví a reunir con los científicos. Después me dieron un borrador. Después con los teólogos otro borrador. Y así salió el Laudato Si. Pero era una exigencia de crear la conciencia. La conciencia de que estamos abofeteando la naturaleza. Y se la va a cobrar. Se la está cobrando. En Laudato Si usted da un paso que muchas veces se hablaba solo de ecología separada de las condiciones de desarrollo. y separado de las condiciones sociales. Que el desafío de la humanidad hoy, tal como usted lo plantea, presentar este desarrollo sobre nuevas bases. ¿Cuáles serían? En términos económicos, en términos sociales, en términos políticos también. Hablando de una crisis de civilización y una tierra que además dice no hay más. Está todo unido. Es armónico, ¿no? O sea, vos no podés pensar a la persona humana sin la naturaleza. Y no podés pensar a la naturaleza sin la persona humana. O sea, aquel pasaje del Génesis, ¿no? Crezcan y se multipliquen y dominen la tierra. Dominar en el lenguaje es que entran en armonía con la tierra para hacerla fructificar, ¿no? Nosotros tenemos esa vocación. Los hombres y las mujeres tenemos esa vocación de entrar en armonía con la tierra para hacerla crecer, cuidar la casa común. Hay una expresión de los aborígenes del Amazonas que me encanta, que me encanta, ¿no? El vivir bien. Ellos tienen esa filosofía del vivir bien, que no es el pasarla bien nuestro porteño ni la dolce vita italiana, no, no. Es vivir en armonía con la naturaleza. Y los aborígenes en general de la Amazonia tienen eso, ¿no? Y tienen toda una filosofía, una poesía. Bueno, acá hace falta una opción interior de las personas, de las civilizaciones y de los países. Una conversión, diríamos así. Cuando a mí me decían el audato sí es una linda encíclica ambiental. Le digo, no, es una encíclica social. Porque no podemos separar la sociedad, lo social, con lo ambiental. La vida de los hombres y las mujeres se desarrolla dentro de un ambiente ambiental. Me viene un dicho español, el que escupe al cielo en la cara se le cae, ¿no? Si vos escupís para arriba... Bueno, el maltrato de la naturaleza es un poco esto, ¿no? Se revierte sobre nosotros, se revierte. La naturaleza se la cobra. Vuelvo a repetir, no perdona nunca. Pero no porque sea vengativa, sino que ponemos nosotros en marcha procesos de degeneración que ya no están en armonía con nuestro ser. Hace unos años yo quedé helado cuando vi la foto de un barco grande que venía de un puerto, creo, de Ucrania o de Rusia pasar el polo norte por primera vez. El polo norte navegable, ¿qué quiere decir? Que los hielos se están destruyendo, que los hielos se están disolviendo. ¿Y qué quiere decir? Calentamiento. ¿Qué quiere decir? Fin del universo. Cuando vos ves esas cosas tenemos que frenarnos y son los jóvenes los que más perciben esto. Nosotros los grandes estamos mal acostumbrados si bueno, no es para tanto o simplemente no entendemos. Usted hablaba de los jóvenes y es cierto que los jóvenes hoy tienen, parecen tener mayor conciencia ecológica. Sin embargo, a veces uno tiene la sensación que hay conciencias segmentadas, ¿no? Al mismo tiempo que se preocupan por el medio ambiente. En las elecciones de Francia la extensión de los jóvenes fue enorme y uno lo ve en casi todos los procesos políticos. ¿Qué le diría a los jóvenes en esta reconstrucción de la esperanza y sobre todo de instituciones o acciones mucho más colectivas para poder pelear por un mundo nuevo que también incluye ecológicamente una concepción nueva? Ahí tocaste un punto difícil. Un punto bien difícil que es el descompromiso político de los jóvenes. Los jóvenes ¿por qué no se comprometen en política? ¿Por qué no se la juegan ahí? Y aparte porque están como desanimados. Han visto no digo todos por Dios pero situaciones de arreglos mafiosos de corrupción ¿no es cierto? Y cuando un país los jóvenes de un país ven que que se juega como dicen se vende hasta la madre con tal de hacer un negocio entonces la cultura política baja y los jóvenes en ese aspecto no quieren meterse en política ¿no? Y sin embargo tienen que meterse en política los necesitamos porque son ellos los que tienen que plantear a las políticas universales la salvación ¿y por qué la salvación? Porque si no cambiamos de actitud con el ambiente nos vamos todos al pozo en diciembre tuvimos acá un encuentro muy serio de varios días científico teológico sobre esta situación ambiental y el jefe de la academia de ciencias o sea en Italia es de muy alto barbador dijo si esto no cambia mi nieta que nació ayer va a tener que vivir dentro de 30 años en un mundo inhabitable porque esto va con progresión geométrica entonces a los jóvenes les digo por favor no solo la protesta que está bien también busquen la manera de hacerse cargo ustedes de los procesos y ayudar a sobrevivir y parte de esta frustración de los jóvenes también tiene que ver con los discursos del odio o con las opciones políticas más extremas el proceso de un país el proceso de desarrollo social económico político necesita de continua de continua revaloración y de continuo choque con con los otros el mundo político es ese choque de ideas ese choque de posiciones que nos purifica y nos hace ir juntos adelante los jóvenes tienen que meterse en política los jóvenes tienen que aprender esta ciencia de la política de la convivencia pero también de la lucha política que nos purifica de egoísmos y siempre nos lleva adelante las instituciones del país es importante ayudar a los jóvenes al compromiso sociopolítico es importante y ayudarlos también a que no le vendan un buzón aunque hoy día realmente yo veo que la juventud está más avivada que antes en mi tiempo nos vendían el correo central no un buzón hoy día hoy día están más más despiertos más vivos yo confío mucho en la juventud hoy día sí pero qué sé yo me dicen por ahí un cura no viene a la misa dejarlos crecer ayudarlos acompañarlos tienen ideales busca sus ideales acompañarlos después Dios le hablará a cada uno pero dejarlos crecer no los aprisiones no pero que crezcan que sean protagonistas de la historia si los jóvenes no son los protagonistas de la historia estamos fritos porque son el futuro y son el presente y sobre esto me quiero permitir una cosa que a mí me gusta repetir el diálogo de los jóvenes con los viejos tenemos que reinstaurarlo los jóvenes necesitan dialogar con sus raíces y los viejos necesitan darse cuenta que dejan herencia más aún esto es más importante que el diálogo con los padres es un diálogo de generación más allá el joven cuando se encuentra con el abuelo o con la abuela recibe sabia recibe cosas y se las lleva adelante y el viejo cuando se encuentra con el nieto o la nieta tiene esperanza no se puede vivir sin el recurso a las raíces Bernardes tiene una cosa muy linda un verso no sé de qué poema todo lo que el árbol tiene de florido le viene de aquello que tiene soterrado no dice las flores vienen de allá abajo no, no las flores están arriba pero le viene ese diálogo de arriba a abajo de tomar de las raíces y llevar adelante es el verdadero sentido de la tradición me impresionó mucho una frase de Gustav Mahler músico artista dice la tradición es la garantía del futuro no una pieza de museo y a veces pensamos la tradición como algo que no va no, es aquello que te da vida siempre y cuando lo hagas crecer en cambio lo que está muy de moda como trampa no es este movimiento bueno de abajo para arriba para crecer sino en italiano yo lo llamo el indietrismo o sea el ir hacia atrás ¿no? y eso sí es un conservadorismo malsano venenoso porque siempre se hizo así yo no me juego por un paso adelante si me equivoco no si vos tomás la línea de la sana tradición vas a ir adelante no, no yo me voy siempre se hizo así entonces tenés jóvenes con coraza jóvenes que en esta civilización parecen almidonados quizás esto necesita más explicación pero voy a otra vez a lo esencial diálogo de jóvenes con los viejos porque ahí se toma el verdadero sentido de la tradición no el tradicionalismo no la tradición que te hace crecer pero que es la garantía del futuro usted habla justamente de tres males de época que tienen que ver un poco con lo que está describiendo que son el narcisismo el desánimo y y el pesimismo ¿qué perspectiva de futuro usted ve que puede generar para construir esta esperanza en los jóvenes y también en los no tan jóvenes? mirá esas tres cosas que vos nombraste el narcisismo el pesimismo y y y el desánimo el desánimo entran dentro de lo que se llama la psicología del espejo ¿no? es decir bueno el narciso es claro que miraba al espejo pero ese mirarse así no es mirar adelante sino mirarse así ese volverse sobre sí mismo y estar continuamente lambiendo la propia llaga por decir algo siempre este movimiento cuando lo que te hace crecer es la otra filosofía la de la alteridad filosofía de vida de la alteridad del confronto ¿no es cierto? que cuando no hay confrontación en la vida no se crece no se crece entonces es importante ver esto y tenerlo en cuenta estas tres cosas que decís son lo del espejo o sea yo vivo para mirarme a mí mismo y lo de la lamentación yo recuerdo una vez una monja que vivía lamentándose ¿no? y en el convento la llamaban sor lamentela y bueno yo me encuentro hay gente que se lamenta continuamente de los males de la época hay una cosa que ayuda mucho contra este narcisismo desánimo y pesimismo que es el sentido del humor es lo que más humaniza hay una oración muy linda de Santo Tomás Moro yo la rezo hace más de 40 años todos los días ¿no? que empieza pidiendo dame Señor una buena digestión y también algo que digerir dame el sentido del humor que sepa apreciar un chiste que el sentido del humor es también traírse de sí mismo fundamental y el sentido del humor relativiza tanto y hace tanto bien ¿no? eso va contra ese espíritu de pesimismo de lamentela ¿no es cierto? es narciso ¿no? volver sobre el espejo ¿no? el narcisismo típico usted ya hablaba desde 2014 que el mundo estaba estaba entrando en una tercera guerra mundial a partir de la sumatoria de distintos conflictos y hoy la realidad parece confirmar sus pronósticos usted habla mucho del diálogo habla mucho de de la escucha y sobre todo de la escucha no entre iguales sino entre diferentes bueno lo de la guerra ¿no? la expresión que usé aquí a veces guerra mundial a pedacitos ¿no? siempre pero esto de Ucrania nosotros vivimos cerca porque por eso nos alarmamos pero pensamos en Ruanda hace 25 años pensemos en Myanmar hoy hoy mismo Myanmar o sea esto que está sucediendo en otros lados de hace tiempo ya ¿no? Siria Siria hace 10 años es un calvario ¿no es cierto? entonces Líbano con las luchas internas entonces esto que vemos ahora como la guerra porque nos toca de cerca una guerra lamentablemente es la crueldad al día ¿no? en la guerra no no se baila el minué no eso no en la guerra se mata y hay toda una estructura que te favorece esto la venta de armas una vez alguien me dijo una persona que sabe de estadísticas si por un año no se fabricaran armas no habría hambre en el mundo creo que llegó el momento de repensar el concepto de guerra justa puede haber una guerra justa hay derecho a defenderse pero como se usa hoy día ese concepto hay que repensarlo yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral ya y resolver las cosas por la guerra es decir no a la capacidad de diálogo que tengan los hombres a ser constructivos ¿no? y es tan importante esa capacidad de diálogo de escuchar salgo de la guerra y voy al comportamiento común fíjate vos algunas personas que están hablando y vos empezás a hablar y antes que termines ya te responden no sabemos escuchar no le permitimos al otro que diga todo lo suyo escuchar 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 lo que dice recibir no le declaramos la guerra antes de decir le cortamos el diálogo y la guerra es esencialmente una falta de diálogo cuando en el 14 fui a Redipuglia por el centenario de la guerra del 14 vi ese cementerio vi la edad de los muertos chicos todos y lloré ese día lloré un 2 de noviembre después algunos años después todos los 2 de noviembre voy a hacer misa a un cementerio fui al cementerio de Anzio vi lo que eran esos chicos la edad de esos chicos y lloré pero en serio no me avergüenzo decirlo que crueldad y hace un par tres cuatro años cuando se se conmemoró el aniversario del desembarco en Normandía pensaba en los 30 mil muchachos que quedaron en la playa que abrían las barcas y a bajar a bajar y de acá los nazis los esperaban ¿no? ¿se justifica eso? no sé eso duele visitar los cementerios militares acá en Europa ayuda ayuda a caer en la cuenta de esto ¿están fallando frente a las guerras los mecanismos multilaterales? ¿es posible conseguir la paz a través de ellos buscar soluciones más conjuntas? después de la segunda guerra mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas pero no nos quiere ofender sé que hay gente muy buena que trabaja pero en este punto no tiene poder para imponerse no tiene poder ayuda así como andando pienso en Chipre por ejemplo que están tropas argentinas allí para evitar guerras lo hacen bien pero para dar una guerra para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo ahora en Europa que está más cerca a nosotros o las que se vivieron en otros lugares del mundo no tiene poder y esto sin ofender es que la constitución que tiene no le da poder ¿hoy han cambiado los poderes en este mundo? ¿han cambiado el peso de las instituciones? esto es una pregunta que no quiero universalizar mucho la quiero decir así hay instituciones beneméritas que están en crisis o están en conflicto peor las que están en crisis me dan esperanza de progresar las que están en conflicto se involucran en resolver asuntos internos ¿no? y hace falta una valentía y creatividad hace falta eso sin esas dos cosas no no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos graves estas situaciones de muerte son de muerte cuando usted asumió asumió con una determinada iglesia y supongo que soñó y proyectó los cambios ya el año que viene van a ser diez años ¿no? las fechas como de balance ¿cuáles son estos cambios más logrados y cuánto es lo que falta? las cosas que yo hice no me las inventé ni las soñé después de una noche de indigestión no recogí todo lo que los cardenales dijimos en las reuniones pre-conclave que tenía que hacer el próximo papa todos éramos conscientes que el próximo papa estaba ahí que no sabíamos quién iba a ser entonces dijimos las cosas que había que cambiar los puntos que había que tocar lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió o sea original mío no creo que había habido nada sino que es poner en marcha lo que se pidió entre todos por ejemplo la parte de reforma de la curia terminó con la nueva construcción apostólica predicata evangelio ¿no? que después de nueve años ocho años y medio de trabajo y consulta que se logró poner lo que pidieron los cardenales que ya se iba poniendo en práctica pues los cambios se iban haciendo ¿no es cierto? y hoy día hay una experiencia desde el tipo de vista misionero es decir predicate evangelio es decir sean misioneros prediquen la palabra de Dios o sea que lo esencial es salir curioso en esas reuniones hubo un cardenal que dijo en el texto en el texto del apocalipsis que tomó Jesús dice estoy a la puerta y llamo era para entrar si alguno me abre entraré él dijo Jesús sigue golpeando pero para que lo dejemos salir porque lo tenemos aprisionado y eso es lo que pidió esa esa reunión de cardenales y cuando fui elegido yo puse en marcha eso enseguida a los pocos meses se hicieron consultas continuamente se fue un primer texto después se consultó un segundo texto hasta que salió la nueva constitución y mientras tanto se iban haciendo los cambios o sea no son ideas mías eso que quede claro son ideas de todo el colegio cardenalicio que pidió eso más allá de su humildad hay una impronta suya hay una impronta de la iglesia latinoamericana eso sí en qué cambió esta perspectiva en qué posibilitó esta perspectiva la iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande si tomamos las conferencias episcopales primera bueno Medellín después Puebla después Santo Domingo después Aparecida siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios fue muy cercana al pueblo de Dios la iglesia latinoamericana y eso ayudó mucho es una iglesia popular en el sentido real de la prevención una iglesia del pueblo de Dios que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso terminó siendo protagonista de su historia y eso en la iglesia latinoamericana se dio bastante hay un filósofo argentino Rudolf Kusch que es el que mejor captó lo que es un pueblo y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo y esto creo que es lo que vivió en parte la iglesia latinoamericana aunque tuvo conatos de ideologización por ejemplo el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación digamos así de la iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos acá en Europa continuamente lo tengo que expresar acá tienen una experiencia de populismo muy triste hay un libro que salió ahora síndrome en 1933 que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler entonces a mí me gusta decir no confundamos populismo con popularismo popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano la soberanía del pueblo el populismo es una ideología que se mete a reagrupar al pueblo en una dirección y acá cuando hablás de fascismo de nazismo entiendes lo que es un populismo en ese aspecto la iglesia latinoamericana tuvo evidentemente y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos los ha habido y los seguirá viendo porque esa es una limitación humana pero es una iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular por ejemplo su religiosidad popular su misma organización popular cuando vos encontrás que a las patronales del milagro de Salta te bajan los misachicos desde 3000 metros y todo para que ni acabe hay ahí una una entidad religiosa que no es su partición porque se sienten identificados con eso la iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto y también es una iglesia que supo cultivar las periferias porque la verdadera realidad se ve desde la periferia a mí me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa que murió ya Amelia Podetti la frase era esta Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur o sea desde desde la periferia más grande se entendió a sí misma o sea las periferias nos hacen entender el centro podrán estar de acuerdo o no pero si vos querés saber lo que siente un pueblo andá a las periferias las periferias existenciales no solo las sociales las existenciales o sea andá a los viejos jubilados son periferias andá a los chicos que de alguna manera te reflejan andá a los barrios andá a las fábricas andá donde se juega el día a día y ahí se se muestra un pueblo andar a la universidad pero ¿dónde están los pueblos? las periferias a los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad y para mí esto es clave una política desde el pueblo que no es populismo respetar los valores del pueblo respetar el ritmo del pueblo respetar la riqueza de un pueblo y ahí es donde usted ve desde la periferia la fuerza transformadora tal cual estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana y latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta digamos una salida no neoliberal sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo ¿no? ¿cómo ve a latinoamérica como región? latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar ¿no? que es el sueño de la unidad latinoamericana con los valores latinoamericanos y por supuesto siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores eso todos los países lo tienen ¿no? no quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve ¿no? y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano más allá de la ideología con la soberanía de los pueblos ¿no? y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado la identidad del otro ¿no? y no es fácil ahí hay cuatro principios políticos que a mí me ayudan no solo para esto sino incluso para resolver cosas de iglesia cuatro principios que son filosóficos o políticos o sociales lo que vos quieras los voy a mencionar la realidad es superior a la idea o sea cuando te vas por los idealismos perdiste la realidad tocar la realidad el todo es superior a la parte buscar siempre la unidad del todo la unidad es superior al conflicto cuando vos privilegiás los conflictos dañás la unidad y el tiempo es superior al espacio fijate que los imperialismos buscan ocupar espacios la realeza de los pueblos la grandeza de los pueblos es iniciar procesos el tiempo superior al espacio esos cuatro principios a mí siempre me ayudaron para entender un país para entender una cultura para entender la iglesia también que son principios humanos son principios de integración hay otros principios que son más ideológicos más de desintegración pero reflexionar sobre esos cuatro principios ayuda ayuda mucho usted sin lugar a dudas es tal vez la voz más importante en el mundo en términos de liderazgo social y político a veces siente que su voz es disonante que desde su voz justamente tiene la posibilidad de cambiar muchas cosas que es disonante alguna vez se lo sentí que puedo cambiar creo que puedo cambiar que mi voz puede cambiar pero no me la creo mucho esa porque te puede hacer daño eso yo digo lo que siento delante de Dios delante de los demás con honestidad y con el deseo de que sirva no me preocupo tanto si esto va a cambiar o no va a cambiar me cuadra más el decir las cosas y el ayudar a que se cambien sola y creo que hay en todo el mundo y en Latinoamérica de manera especial una gran fuerza en los pueblos como para cambiar las cosas con estos cuatro principios que dije recién y si es verdad los digo yo y según habló el Papa dijo esto pero también te agarran una frase fuera de contexto y te hacen decir lo que no quisiste decir o sea que hay que tener mucho cuidado ¿no es cierto? por ejemplo con la guerra hubo toda una disputa en una declaración que hice en una revista jesuítica que aquí no hay buenos ni malos en la guerra todos son y expliqué por qué se toma esa frase sola y dice oh el Papa no condena a Putin yo veo que el estado de guerra es una cosa mucho más universal mucho más seria y que aquí no hay buenos y malos todos estamos involucrados y eso es lo que tenemos que aprender en un mundo tan permeable a los medios de comunicación en general incluidas las redes sociales ¿cuál cree usted que tiene que ser hoy el papel de estos medios de comunicación? el principio de la realidad es superior a la idea porque me viene a la mente un libro que escribió Simón Paganini y habla de de la comunicación de una tensión entre el autor de un libro el lector del libro y la fuerza que tiene el mismo libro en la lectura de ese libro se va desarrollando una tensión y eso en la comunicación es clave la comunicación tiene que de alguna manera entrar en una relación de sana tensión que haga pensar al otro y lo lleve a responder si no hay esto es información la comunicación humana y habla de periodistas locutor lo que sea tiene que estar en la dinámica de esa tensión comunicacional tiene que ser comunicación no solo información tenemos que ser muy conscientes que comunicar es involucrarnos y ser muy conscientes de la necesidad de involucrarnos bien por ejemplo la objetividad yo comunico una cosa que pasó la comunico pasó esto pienso esto ahí me juego yo y me abro a la respuesta del otro pero si yo comunico lo que pasó podándolo ya sin decir que lo estoy podando soy deshonesto porque no comunico una verdad no se puede comunicar objetivamente una verdad porque la estoy comunicando yo que voy a meter mi salsa pero distinguí pasó esto pienso que es esto tenés derecho a hacerlo aunque el deber también y comunico esto hoy día lamentablemente el pienso lleva hasta deformar la realidad y esto es muy serio esto lo dije por primera vez en Buenos Aires el arzobispo y se me ocurrió hablar de de los cuatro pecados de la comunicación del periodismo primero la desinformación decir lo que me conviene y callarme el otro no decir todo no podés desinformar tenés que informar todo segundo es la calumnia se inventan cosas a veces te destruyen una persona con una comunicación tercero es la difamación que no es calumnia pero quizás una persona que en otra época la pensó de esta manera porque su pensamiento cambió y qué sé yo traerle lo que ya cambió es como si a vos adultos te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito es decir era chico era así pensaba así cambió ahora es así no difamar y el cuarto pecado es la coprofilia es decir es el amor a la caca el amor a la porquería o sea buscar ensuciar buscar el escándalo por el escándalo me acuerdo que el carnet de la cuarra chino decía yo ese diario no lo leo porque hago así y brota sangre es decir solamente escándalos y escándalos es el amor a lo sucio a lo feo creo que un medio de comunicación tiene que estar atento a no caer en la desinformación en la calumnia ni la difamación ni en la coprofilia sino el valor de un medio de comunicación es expresar la verdad la expreso la verdad pero soy yo el que la expreso y ahí le meto mi salsa pero que quede claro lo que es mi salsa lo que es el objetivo y la transmito a veces en esa transmisión se pierde un poco la honestidad y entonces del boca a boca de la transmisión terminás que el primer paso es caperucita escapándose del lobo porque lo quiere comer y terminás después de la comunicación en un banquete donde la abuela y caperucita están comiéndose al lobo es decir te cambia totalmente la realidad hay que tener cuidado que la comunicación no cambie la esencia de una realidad la comunicación es algo sagrado es quizás de las cosas más lindas que tenga la persona humana comunicarse es divino saber comunicarse con honestidad es demasiado moral la palabra con autenticidad sin agregar cosas de mi cosecha sin decirlo como pasó esto yo pienso que debe ser esto o interpreto de esto pero que quede claro que sos vos hoy día los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad didáctica enseñar honestidad a la gente enseñar a comunicarse con el ejemplo enseñar a a la convivencia pero si vos tenés medios de comunicación te da la impresión que tiene una metralla en mano para destruir a la gente con la selección de la verdad o con la calumnia o con la difamación o con ensuciarlo entonces eso nunca hace crecer un pueblo pido mucho que los medios de comunicación tengan esa sana objetividad ¿no? que no quiere decir que sea guastilada no el hecho es este yo pienso así y salís al ruedo pero que quede claro tu diferencia de lo que pensás y eso es muy noble muy noble pero si vos hablás con el programa que te impone tal movimiento político tal partido y qué sé yo sin decir que eso eso es es innoble no es de bien nacido ¿no? el comunicador para ser un comunicador tiene que ser un bien nacido esto que usted llama la globalización de la indiferencia ¿no? usted lo utiliza en otros conceptos pero también tiene que ver con qué tipo de agendas o qué tipo de invisibilidades o visibilidades ponen los medios ¿no? sí cuando yo pienso algunas veces en algún medio que lamentablemente no no cumple bien su misión hay una frase que me viene mucho a mí cuando veo estas cosas de nuestra cultura en general la cultura mundial actual ¿no? que dañan en la misma sociedad ¿no? no solo los medios sino decisiones que se toman a veces de una para otro hay una frase de nuestra filosofía que parece pesimista pero es la verdad ¿no? dale que va que todo es igual que allá en el horno se vamos a encontrar es decir dale que va que todo es igual no interesa que es la verdad que no es la verdad no interesa que esta persona gane o pierda tal vez igual dale que va ¿no? cuando se da esa filosofía en los medios de comunicación es desastroso porque crea una cultura de la indiferencia del conformismo del relativismo que nos daña a todos ¿no? muchas veces se le asigna a la tecnología como una vida propia ¿no? como responsable de parte de los males ¿cómo en este mundo con tanta tecnología se puede recuperar el humanismo? mira un lugar donde la tecnología se usa al milímetro es en los quirófanos y sin embargo ¿qué cuidado qué cuidado se tiene en una intervención quirúrgica a través de las nuevas tecnologías? ¿por qué? porque hay una vida de por medio que hay que cuidar criterio es este que la tecnología siempre vea que está trabajando con vidas esa es la honestidad que tenemos que tener siempre nosotros hasta en la comunicación ¿no? hay vidas de por medio no podemos hacer las cosas como si nada pasara ¿no? siempre fue un pastor como la iglesia que usted proyecta ¿cómo transmitir esa iglesia de pastores la iglesia de la calle? ¿la fe es distinta? ¿la fe se puede recuperar? me gusta hacer una distinción entre pastores de pueblo y clérigos de estado ¿no? clérigos de estado se adquieren las cortes francesas messie la ve ¿no? y a veces los curas tenemos la tentación de de no vear demasiado con los poderes y qué sé yo y ese no es el camino el camino es pastoreo estar en medio de tu pueblo delante de tu pueblo y detrás de tu pueblo en medio para olerlo bien para conocerlo bien porque vos te sacaron de ahí delante de tu pueblo para a veces marcar el ritmo y detrás de tu pueblo para ayudar a los rezagados y para dejar que camine solo para ver para dónde tira porque las ovejas a veces tienen una intuición de saber dónde está el pasto ¿no? o sea el pastor es eso un pastor que esté solo delante del pueblo no va tiene que estar mezclado y participando la vida de su pueblo si Dios te pone a pastorear es para que pastorees no para que condenes Dios vino acá para salvar no para condenar eso lo dice San Pablo no lo digo yo entonces bueno salvemos a la gente no nos pongamos demasiado demasiado severos ¿no? hay una cosa esto a alguno no le va a gustar lo que voy a decir hay un un capitel de la catedral de Vesley creo que Vesley es no me acuerdo si es 900 o 1100 ¿no? vos sabés que en aquella época en el medieval la catequesis se hacía con las esculturas ¿no? con los capiteles la gente veía y aprendía ¿no? y un capitel de Vesley que me tocó mucho que es Judas ahorcado y el diablo tirándolo para abajo y del otro lado está el buen pastor que lo agarra y se lo lleva con una sonrisa irónica con eso le está enseñando al pueblo que Dios es más grande que tu pecado que Dios es más grande que tu traición que no te desespere por las macanas que hiciste que siempre hay alguien que te va a llevar sobre los hombros es la mejor catequesis sobre la la persona de Dios la misericordia de Dios que la misericordia de Dios no es un regalo que te da es el mismo no puede ser de otra manera cuando presentamos ese Dios severo que todo castigo que va no es nuestro Dios el Dios de la misericordia el Dios de la paciencia ese es nuestro Dios no el que desfiguramos nosotros a veces lo jura si escuchamos ese Dios y si escuchamos a nosotros y escuchamos la diversidad por ejemplo el pueblo podemos construir un discurso distinto al discurso hegemónico ah si por supuesto la hegemonía nunca es saludable nunca nunca quisiera hablar de una cosa en nuestra vida litúrgica en el evangelio está la huida a Egipto que Jesús tiene que escaparse su padre y su madre porque Herodes lo quiere matar los reyes magos toda esa historia entonces la huida a Egipto tantas veces la pensamos como si van en carroza van tranquilos van en un burrito un pintor piamontés acá hace dos años pensó en el drama de un papá siriano escapando con su hijo y dijo ese es San José con el niño lo que sufre ese hombre es lo que sufrió San José en esa época y es ese cuadro que está ahí que me lo regaló el drama de la huida a Egipto es el drama de un papá siriano que escapa con su hijo ¿cómo se ve usted como papá? ¿cómo ve a Bergoglio? ¿y cómo Bergoglio vería al papá? bueno Bergoglio nunca se imaginó que iba a terminar aquí nunca además yo vine con la valijita con lo opuesto y un poquito más digamos más aún dejé preparados los sermones para el Domingo de Ramos pensé ningún papa va a asumir el Domingo de Ramos así que yo el sábado viajo ya para ver o sea nunca me imaginé que iba a estar acá ¿no? y cuando veo a Bergoglio de allá un poco toda la historia las fotografías que hablan ¿no es cierto? la historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios muchos regalos de Dios y muchas fallas de mi parte muchas posturas no tan universales que bueno uno va aprendiendo en la vida a ser universal a ser caritativo a ser menos malo ¿no? que yo creo que todas las personas son buenas ¿no? pero o sea veo un camino un hombre que caminó que tomó una senda y con altos y bajos este tantos amigos lo ayudaron a seguir caminándola yo no mi vida no la caminé nunca solo siempre hubo en mi vida hombres y mujeres empezando por mis padres mis hermanos uno está vivo todavía que me han acompañado en eso no me no me imagino una persona solitaria porque no lo soy ¿no? sino más bien una persona de caminó su vida que estudió que trabajó que se metió a cura que hizo lo que pudo no sé no se me ocurre pensar de una otra manera ¿no? ¿y cómo miraría Bergoglio al Papa? no sé como lo miraría yo creo que en el fondo diría pobre tipo la que te tocó no sé pero no es no es tanto trágico ser papá uno puede ser un buen un buen pastor tal vez lo miraría como lo miramos todos lo descubriría sí puede ser pero no se me ocurrió hacer la pregunta meterme allá no se me ocurrió me voy a pensar ¿y usted siente que cambió mucho siendo papá? me dicen que cosas que estaban en germen en mi personalidad afloraron en ese sentido ¿no? que me volví más misericordioso es una cosa que gané en misericordia en mi vida tuve periodos rígidos que exigía demasiado después me di cuenta que por ese camino no se va que hay que saber conducir esa paternidad que tiene Dios hay una canción napolitana muy hermosa sobre el padre y dice el padre sabe lo que te pasa a vos sabe pero seas el que no sabe ese saber esperar a los demás propios de un padre sabe lo que te está pasando pero se las arregla para que vos solo vayas adelante y te está esperando como si nada sucediera es un poco lo que hoy criticaría de aquel vergoglio que en algunas etapas no siempre como obispo creo que fui un poco más benévolo pero en la etapa de jesuita y todo fui a veces muy de bajar la caña demasiado la vida es muy linda con el estilo de Dios de saber esperar siempre siempre esperar a lo otro darle tiempo saber pero hacerte al tonto como que no sabés y dejarlo madurar es una de las sabidurías más lindas que nos da la vida yo lo veo muy bien en Francisco tenemos papá y Francisco para rato que lo diga el de arriba yo no voy a hacer apuestas porque siempre las he perdido en la vida gracias a usted yo no voy a hacer apuestas por favor Gracias.